Vale, palete, metemos por fumadores, ¿no? Sí, eh Yo voy a ver el piano Droneame esto, que da igual porque tú pierdas el drone Mira a ver cómo está ese pique Han tenido una cámara valquínea justo ahí por la cara Eh, dame un segundito No veo... Ahí tenemos un tío justo en el spot, ¿vale? Freezer limpio, ¿vale? Freezer limpio Ah, han cerrado la rotación, esos son muy malos, yo creo Vale, en piano tenemos al smoke Vale, yo creo que se me tiró Droneame, aguanta Drone Muy buena Vale, ahí pulsando, todo limpio No tiene rotación abierta en baño, ¿vale? Voy pulsando Melusi en ping Melusi en cóctel, ¿vale? Melusi ahí de abajo, ¿sas? Melusi ya Van de en ping Dos en ping, ¿vale? Un bandido a mitad de vida Tío, sigue ahí Un cóctel, ¿vale? Un tío abajo Un tío abajo Y me tira el Flores Última abajo, el último abajo Las Lampsters, de nowhere Flores, ¿puedes revivir? Me tiene que revivir Blanca, 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 blanca Blanca, blanca, blanca Blanca, blanca, blanca Flores, revive, revive, Flores Ojo, que suena Blanca es ahora, si no es complicado No Me acabaré mucho como el imbécil de este No Piano, piano, no Piano, un ping ¿Ha pasado? ¿Fumadores? ¿Control? Bueno, no hemos pasado todavía Están fumadores Lo tienes, ¿vale? La espalda va para ti Rompetelo, lo tienes Bueno Tío, son muy malos estos, tío No podemos perder esta Aquí podemos, literalmente, darnos el gusto De perder una ronda Como veis, gente Había tanto caos Que no sabes si el que estaba Y había muerto o no, tío Sabéis que uno al menos sí Y el otro digo Pues, bueno Pues el visto, el visto ha muerto Pero no, no, justo Déjame escuchar Bueno, me escucha igual, ¿no, Pablo? El tema del before ¿No ha cambiado nada? Sí, no sé Pero supongo que mejor Porque no te escucho Ni de vez en cuando Un micro corte Esto está en el mismo sitio Sí Qué pena Justamente el último segundo Eso era un cáncer, ¿verdad? Sí Creo que sí Vale Vamos a ir directamente A ver Han barricado algo No sé si me ha casado Vale ¿Qué más que una grizzlock? Vale Madre mía La cual ya era el backdoor ¿Tienes que tronear? Uy Está muteado Hay que meterse Vale Me encargo al pulche Vale Me encargo al pulche, ¿vale? Vale Pulche Pulche lo tengo debajo Justo de la trampilla, ¿vale? Le he roto a C4 Vale ¿Puedes abrir el pulche? ¿Puedes abrir el pulche? Me voy a meter en el pulche Tío, ¿por qué no me lleva a alguien especialista, tío? Hay uno en coca, ¿vale? Tío Lo que has dicho, ¿verdad? Sí, coca Estaba en la misma posidad El pulche ha muerto Sí Hay uno en freezer y el otro coca, ¿vale? ¿Muerto freezer? Último coca ¿Las han coctel? Ah, no, pues está en derecha ¿A qué llamas coca tú? ¿A esto de aquí, a la izquierda? Sí, a la izquierda, vamos Yo le llamo a todo en general Claro, claro, preso, preso Vale, me la roba Zofia, Zofia, Zofia Estoy contento, ¿vale, gente? A ver Yo ya sabéis que mi carácter es muy Uf, mi carácter es muy agresivo ¿Vale? Cuando pongo serie tal y cual digo las cosas Tengo muy poco Uf, es que tengo un poco empatía en esas peces, tío Porque soy muy duro y soy como Soy así, ¿eh? Y lo sé O sea, muchas veces sé que puedo decir cosas Que es mejor no decirlas o decirlas a otro tono Pero Yo mismo lo sé, pero digo Me refiero a que lo diga Decirlo así Que sepa que estoy enfadado O que estoy tan, ¿sabes? Pero estoy muy bien, dime Gracias Si no, soy muy... Vale, le tienes que decir a Magic Que Si hay alguien jugando aquí dentro de cocina Que abra las dos parades estas Es que las refuerzan, ¿vale? Si las están reforzando Vale, ¿le digo que las abra? Eh... ¿Las dos? No, espérate Cuando estemos en la ronda Se lo dices Si hay alguien jugando ahí Que las abra Si no, no Vale Nos encargamos de sacar al tío ¿Estás conmigo tú aquí? No Voy ya Vale, no hay nadie en pastelería, bro Vale Hay que tomar esto ya Voy, camina por el pecho Voy Aguanta, aguanta No, si no juegan no, vale Dile que se que las abra Abra, abra Abre Ace Aquella, esa, bueno Vale ¿Puedes poner pincho aquí fuera? Voy Dame eso Allí si quieres el pin Gracias Me ha droneo un poquito Voy a tener el primero por fuera, ¿vale? Un segundillo Abra Ua, está ahí Todo el mundo No puede entrar por la ventana Hay mínimo dos detrás de la ventana, ¿eh? Dos en ventana Y otro por aquí La ventana está cerrada Es tan fácil como Tirar una flash ahí Literalmente puxar eso Vale, pues puxar Cuánto, cuánto Cuánto Particista el back arriba En ventana no tienes a nadie Nadie en ventana, ¿vale? Los tienes todos en fuego, bro Hay como dos personas en fuego Nadie, dale ¿Vale? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Te preguntarás muerto? Tío, necesitaba saber si este tío había muerto, tío No sé cómo nos lo han matado, tío Necesitaba saber si este tío estaba muerto, tío Madre mía Pero eso es tan importante Los putos calos en el momento, tío He muerto directamente por no decir sí o no Entonces mi actitud no hubiera sido ahí con ese tío lo mismo No, sube el micro si no Es que no sé cómo se lo huelga Me lo pongo más a la boca Este es fantasma, ¿eh? Este es para el psiquiátrico de esto, vaya Tiene plaza ocupada Porque te dije que había un tío al fondo Y ese tío lo había muerto Vale Es que no se escucha, tío No lo escucho Buah, anda que nos han tratado todos los tres ahí, metido Están los tres metidos, eh, te digo Están muy bien estos para acá, ¿verdad? No sé a la que le había tocado Claro que siempre Mira, ves opciones, Magic y en sonido Hay dos volúmenes O sea, uno para la gente y otro para ti Mira cómo tienes el tuyo Mira, creo que es A ver, dos de tres O sea, dos de tres Está muy bien Eh, cócteles Solís Vale, opciones Sonido Es Volumen Nivel de grabación Bueno, me lo subo los dos, güey Vale, perfecto Ahora mejor, ¿eh? ¿Me escucháis mejor ahora? Sí, sí, bastante mejor Venga, vámonos Aquí sí que lo marco Porque se me va a acabar y necesito saber dónde está Son putos Vamos a matar, me lo haré Falta cuánto de refuerzas ¿Estás dormido de refuerzas, Pablo? ¿Puedes verificar? No sé Yo iré a refuerzas a lo mío, tío Vale Supongo que A ver, ahí falta un refuerzo, por ejemplo Me estoy meando, coño Están abriendo Han abierto las ventanas de piano Vale Para romper el mutis, po Exacto No sé por qué coño estoy aquí Estoy solamente aquí ¿Alguien va a ir repelando ventanas? ¿Del este? Creo que no Es la pelea de ventanas de piano Muerto a Ceramite Muerto a Ceramite, ¿vale? Es el importante No pueden abrir ya Se han dropeado por roja, ¿vale? Los dos están en roja Hay uno por abajo, tú Hay uno que ya ha entrado, fumadores ¿No fumadores? Sí, pero ojo con la A Porque me ha aparecido Sí, está contigo la A No, está arriba ¿Vale? ¿Vale? No piques, ¿vale? Juega lo más seguro posible Están blancas Vale Voy a jugar aquí, tranquilamente Dale la info al Magic Y pate, ¿vale? Me estoy mirando de comer ¡Hijoputa, tío! Lo tengo aquí La escalera Vale ¿Ya le ha cambiado la voz, tú, al chaval? ¿Este o qué? No, ahora sube el boomer, tío Bueno, ¿te puedo quitar la puntabilidad, por favor? Sí, sí Veo si sale la seda, tío Pero si está en blanca, te estoy diciendo, coño Vale Me estoy llamando por los 70 Escucha, me voy a ir a que yo te acabo de sacar pa' Tintón Es increíble Ya he hecho así varios, ¿eh? Así, hijo de puta De hecho, el like lo pongo así Yo no tengo todavía ninguno de esos, tío Están fumadores Magic, fumadores, déselo Fumadores Muy bien, muy bien, está bien, ¿eh? Una, me ha dicho el Pablo, yo no me hubiera movido Yo todavía, todavía no me he sacado ninguno de esos ¡No! Voy a echarlo en medio, tú Vale, pa' verte No, no, todavía no ¿No te aviso cuando se las he recogido? No, pero bueno Si no está ahí es que se han llevado Mira, 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 la gente Vente mucho Hostia, hostia Pues no me sobra, no Me ha faltado Madre, mira, viene aquí Vale, más, más Necesita esta más cara, ¿verdad? Más cara Madre, mira, que venía aquí, tú Vale Ten en cuenta Salidamente, madre del señor, tú Si le oye la meada, el chorrito El chorrito, el chorrete Madre mía Tengo un chorrito ahí Vale Tío, hemos ido los dos a vear Es increíble Es que me está veando como un hijoputa, ¿eh? Yo también, tío Bueno, no hemos cerrado nada aquí Pues no me voy a quedar aquí Voy a caerme, por favor Voy a ir, voy a ir Vale Vale Vale, ese teléfono es el que está droneando, gente La persona Vamos, vamos Vamos, voy a contar para aquí Están puseando ya para esta leería, ¿vale? Están puseando allí Vale O sea Debo estar allá arriba, ¿vale? El tema de chila Tú no mueras, ¿vale? Que es importante Zermes abriendo, ¿no? Sí, sí Vale Creo que no puedo abrir, ¿no? Diría que no, por el punto No, porque va allí la... Vale, va a quitarlo el Twitch ¿Dónde Twitch? Camilo Hija de puta Es capaz de romperlo, Pablo El puto Twitch Esto es jodido aquí, ¿eh? Eh, retrocede si no Puedo romper el techo, Pablo Vete si no, ¿eh? Puedo romper el techo Vale, va, me voy Vale Si quieres, voy a tensar otra bomba Yo pico desde arriba Tengo todo entero arriba No, pero... Cabrón, la va el... ¡Ay! ¡Está abulado! Vale Vale, potea Estoy jodido Aguanta, aguanta No estoy metiendo el monitor, bro Tío, Pablo ¿Qué te coña ha pasado, brazo? ¿Ha muerto el que planta va? Me ha sentido demasiado, lo he hecho ahí Dejo de decirlo Vale, está afuera, está afuera Me ha asustado, coña Ya es difícil, Barque Pero, ¿quién te crees tú? ¿Qué hace mierda? Vale Está en la ventana Cuidado, cuidado Buena, anda ahí No, he tabulado, tío He tabulado No, has tabulado Apaga el monitor Se ha asustado No, no, no No se me encendía el monitor, tío Es increíble, tío Bueno, venga, vámonos Venga, vámonos No, no, no No se me encendía el monitor, tío Es increíble, tío Bueno, venga, vámonos Venga, vámonos ¡Atacad! ¡Psss! ¡Psss! Yo creo que Que debería hacer que sueles en el drone Del... No puedes utilizar la vida ¿Cómo? Ah, en el... ¿Entonces para qué sirve? Claro, claro Está perfecto ¿Qué, coño? Los atacantes no se las voy bien tanto ¡Atacad! ¡Psss! ¿Qué rango hay, coño? Vámonos Manda más de 100 puntos, pues Ah, no Manda 80 ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal ¡Sí, sí, sí! Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Tá luego, eh! ¡Pero dale! ¡Que te veo! ¡Te veo!